jh esta me parece la más tonta de todas literalmente jh dijo no me gustan los homosexuales totalmente basado y si por estar basado te van a afundar en estos días el internet no es un lugar sano si estar basado es algo que te van a afundar en estos días el internet no es un lugar sano